álvaro leiva secretario ejecutivo de la asociación nicaragüense pro derechos humanos se solidarizó con trabajadores y propietarios de nicavisión s y condenó el embargo arbitrario de la dgi en mi carácter personal y como secretario ejecutivo de la asociación nicaragüense pro derechos humanos a n pdh repudio y condeno el embargo en contra de nicavisión s a canal 12 de televisión y contra todas las propiedades de su propietario don mariano valle peter por una supuesta deuda fiscal que se remonta al año 2011 y cuya única intención es continuar silenciando los pocos medios de comunicación independientes que todavía sobreviven en nicaragua no es la primera vez que el régimen ortega murillo utiliza como pretexto el argumento de deudas o retenciones fiscales para cerrar medios de comunicación y robarse o confiscar descaradamente sus activos este es un nuevo delito y una nueva acción represiva del régimen ortega murillo en contra de la libertad de prensa y de expresión en contra de la empresa privada y particularmente en contra de una familia honorable y de una trayectoria intachable al frente de este medio de comunicación independiente siempre al servicio de la verdad de la libertad de la democracia y de los derechos humanos del pueblo nicaragüense vaya para los periodistas del equipo de prensa que elaboran en canal 12 la familia valle todo nuestro afecto y solidaridad en estos momentos tan difíciles que les toca enfrentar por mantenerse firme a lado de los nicaragüenses en esta dura y oscura prueba les abrazamos con cariño y con fe puesta en dios nuestro señor y en nuestra madre maría santísima de que muy pronto en nicaragua brillará de nuevo el sol de la libertad la justicia la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos al embargo de 21 millones de córdobas se le sumó un nuevo reparo fiscal de la dirección general de ingresos de nicaragua a nicaragüense sea que reclama ahora a la televisora el pago de 7 millones de córdobas para noticias 12 castalia zapata